Música Decirles que aquí en Aguadulce y en toda esta región sur, se acabó ya la impunidad. Con este mensaje, el gobernador del estado, Cuitláhuac García Jiménez, inició la rueda de prensa que ofreció en el municipio de Aguadulce, al sur de Veracruz, donde abordó diferentes temas. En primer lugar, señaló que un juez de esta demarcación se encuentra en la mira, debido a que ha liberado a presuntos delincuentes en últimas fechas sin motivo alguno. Sin mencionar el nombre de esta persona, dijo que en caso de ser necesario, se va a actuar en contra suya cuando concluya la investigación. Yo les pido que lo reporten así, para que sepan que el gobernador del estado no va a permitir que nosotros haciendo nuestro trabajo y ellos por la libre, liberando a diestra y siniestra a los presuntos responsables, sin el análisis judicial correspondiente. Anunció que la próxima semana se reunirá con el titular del Instituto Nacional de Migración para diseñar algunas acciones que permitan reducir el tráfico de migrantes por las carreteras y aguas del sur, donde se ha detectado mayor presencia de ilegales procedentes de otras partes del mundo y ya no solo de Centroamérica. El rescate en este mes, de 234 personas de la India. En este mes, 58 de Bangladesh. Y en este mismo mes, 39 de Sri Lanka. También denunció que existía un grave contraste con el exfiscal Jorge Winkle Ortiz, quien tenía 40 guardaespaldas que lo cuidaban, mientras que la unidad especializada en combate al secuestro por sus siglas WEX opera con poco más de 50 elementos en todo el estado. Reiteró que se detectaron 7000 carpetas de investigación archivadas sin avance alguno solo en la Fiscalía Regional con sede en Coatzacoalcos, mismas que serán revisadas a partir de esta semana. Fluvio César Martínez, RTV, Más Noticias.